MÉXICO México es un país de un nacionalismo exacerbado y con uno de los pasados más ricos de América Latina. Este es de origen prehispánico, se sigue haciendo. Tenemos una historia común, tenemos un antepasado de conquista española, compartimos un idioma. El venezolano ha venido conociendo la cultura mexicana a través del cine y a través de la televisión y que escucha el lenguaje, escucha cómo hablamos y escucha los lugares donde se desarrolla ese drama o esa historia y lo adopta. El decir que era mexicana me abría las puertas en todos lados, era así como que un cariño especial por México, por las novelas, por los cantantes, por la cultura y todo el mundo me decía México, no lo conozco pero es precioso. Es la tierra de Moctezuma, Frida Kahlo, Zapata, Octavio Paz, Agustín Lara, Pedro Infante, Cantinflas y el Chavo del Ocho. Pero también de los tamales, las tostadas, las enchiladas y el picante. Las tostadas son una maravilla, yo creo que no hay ni día ni hora para comerlas y les gusta a todo el mundo. Claro, todos los caraqueños conocemos a este kiosco desde hace muchísimo tiempo. Todos hemos comido aunque sea una vez en la vida aquí. Como por ejemplo las mañanitas aquí. Las mañanitas cuando yo escucho cantar las mañanitas me da una emoción porque son alegres y cantan. Los sabores y tradiciones de este bello país los conoceremos hoy en nuestra cocina de Babel.